DJ Lore, bombas La G te come pero no te besas La botella, póngala a la mesa La G te come pero no te besas Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un beso de whisky que apenas bailando este disco peca Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un beso de whisky que apenas bailando este disco peca Porque ella no es una propaganda, es una propaganda Si ella corona, corona toda la pata Va a meter esto y besos, no amores ni besos Por eso de tu disco viene el proceso Resumido, no tiene marrito, los veinte cumplidos Y no me la hablen de cumplidos No es tampoco de San Valentín, la paga sin trin El único novio es Cristiana, vainido, Louis Vuitton La sufrí cuando va pa' el muerto y después Ella puede champaña pero no bebe alcohol En Nueva York te da quinta avenida a los dos Existen el triunfay, la pilla del Lincoln Road Tiene ese expediente, aunque tú no seas el sorteo No son bien ni gente, una guata palita entero Si quieres que lo hagamos en la discoteca Tráigale un beso de whisky que apenas bailando este disco peca Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un beso de whisky que apenas bailando este disco peca Quiere que lo hagamos en la discoteca Pasando con mis familias mías, si dejarás, tú lo ves, listo bien Estamos claras, la pilla por la calle dispara Pero no importa, todo lo vestimos conmigo, ya no encontramos Vamos a estar llamados que todas son patas y por eso me tachas La vida me ha obligado a ser así, ese no fue destino aquí Qué malo he sufrido, mis problemas también he tenido Es que a pesar de todo lo sonrío, porque de lo malo yo me río No son pendientes, aunque tú no seas el sorteo No son bien ni gente, una guata palita entero Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un beso de whisky que apenas bailando este disco peca De pa' ser crema Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un beso de whisky que apenas bailando este disco peca De pa' ser crema De pa' ser crema Veo que el principio ¿Por qué? Al principio Solo poruk Y lo que? Undo Mondo Roo Roo Aho Es montana Se almorzada Y no importa su fama Aquí es el panorama Una lata, una lama En la calle Por la cama Roo Cristi Bojas Jóvenes Pa' 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 Pa'